Fundada en 1973, la Universidad Nacional tiene como parte de su misión formar profesionales de manera integral para contribuir con la transformación de la sociedad costarricense, para garantizar al país profesionales comprometidos con el desarrollo equitativo y sostenible de Costa Rica. Con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades para las y los jóvenes de todas las regiones del país, en especial las más deprimidas social y económicamente, la Universidad Nacional cuenta con un sistema de admisión inclusivo que aplica un modelo estadístico orientado a la tipificación y estratificación con afinación positiva para beneficio de más de 3.000 estudiantes por año, provenientes en su mayoría de colegios públicos de todo el país, en especial de los sectores más vulnerables. Además, más del 50% de la población estudiantil de la UNA cuenta con algún tipo de beca que va desde la exoneración parcial o total de pago hasta apoyo económico, residencias, servicios de salud y compra de equipo. Otro estímulo importante que la Universidad Nacional ofrece a sus estudiantes es el reconocimiento que se brinda mediante las distinciones estudiante modelo universitario, estudiante distinguido y distinción al mérito estudiantil. Hola, mi nombre es Stephanie Corrales, estudio Planificación Económica y Social, me encuentro en mi último año de carrera realizando el trabajo final de graduación y pertenezco al proyecto de aventura voluntariado. Se me asignó el mérito de servicio universitario debido al trabajo realizado en este proyecto, ya que sí es un poco demandante por la cantidad de jornadas que hay que realizar. Si usted es voluntario, usted puede decidir a cuáles jornadas ir, pero yo soy estudiante asistente, que la verdad me siento muy orgullosa de pertenecer a este proyecto, ya que tenemos que aprender a tener un balance entre la parte estudiantil, digamos, académica, y la parte del desarrollo integral, que creo que es muy importante en nosotros los estudiantes, porque a veces nos quedamos solo en las aulas y deberíamos de experimentar y formar parte de los demás proyectos que tiene la U, que nos hacen crecer mucho. Para mí recibir este reconocimiento fue de mucha gratitud y alegría hacia las personas que han estado conmigo alrededor de todo el proceso, ya que como les mencioné, la responsabilidad, el compromiso, la participación que usted tiene que tener de forma activa es muy importante para lograr esas cosas. Entonces, que la U lo tome en cuenta uno, que la U vea el trabajo que uno ha realizado con tanto esfuerzo, es muy bonito, se siente muy bien y me siento muy feliz. Mi nombre es Jocelyn Zapata, estudio Enseñanza, Estudios Sociales y Educación Cívica en Omar Dengo. El reconocimiento que me dio la universidad es el mérito personal social, esto debido a diferentes situaciones que he pasado, como el hecho de involucrarme en los diferentes proyectos de extensión, y diferentes posibilidades que brinda la universidad para que el estudiantado se involucre. Esto debido a que yo en primer año, debido a la situación de depresión que pasamos, muchos estudiantes, quizás el primer año creo que para todos es muy duro, y el hecho de que yo en ese momento no contaba con familia o amigos en este lugar, entonces yo llegué a un punto donde me cuestioné, ¿qué hay más allá de estas cuatro paredes? De llegar al salón y nada más ver a mis compañeros y escuchar a un profesor por cuatro horas. Entonces comencé a investigar, comencé a involucrarme en los proyectos de extensión, en el movimiento estudiantil, y debido a todo esto que yo estaba pasando, porque yo dije, bueno, tengo que buscar otra manera en la cual yo desenvolverme, ¿verdad? Y qué significado para mí ha sido como asombro, la verdad, un cúmulo de emociones, no me lo esperaba, la verdad, debido a que, bueno, el reconocimiento que le dan a una, es muy valioso, ¿verdad? Todo el esfuerzo y todas las situaciones que he tenido que pasar, ¿verdad? Y ser resiliente cada vez que me pasaba o me pasa todavía una situación, una tras otra, entonces lo he podido llevar, ¿verdad? Con ayuda de, bueno, de las trabajadoras sociales, de psicología, ¿verdad? Y que creo que, bueno, que ha sido como alegría y agradecimiento, de verdad, a todas esas personas que uno se encuentra en la U, ¿verdad? Que le ayudan a como encontrar ese camino de poder seguir adelante y poder ahora decir que ya casi concluyo mi carrera. Entonces, para mí es un esfuerzo, puesto que las posibilidades en primer año era de salirme, ¿verdad? Y ahora ya puedo decir cuatro años después que ya estoy a punto de graduarme. Mi nombre es Raquel Díaz Sánchez, soy estudiante en la Universidad Nacional, nacer en la región achorotega. En el campus Nicoya yo estudio comercio y negocios internacionales y el mérito que se me otorgó fue por mérito deportivo. Yo desde que ingresé a la universidad me he identificado por estar en grupos deportivos. Un ejemplo es, por ejemplo, que subo en el equipo de futsal a femenino y actualmente estoy en el equipo de atletismo de la universidad. Traté de complementar el área deportiva con lo académico. Entonces, yo tuve que aprender a organizarme de una mejor manera porque, o sea, sacaba mi tiempito para estudiar y también para los entrenamientos. Tuve que tener bastante paciencia. Yo aprendí que para obtener buenos resultados siempre debo esforzarme, dedicarle tiempo, ser constante, porque si no hago esto, ¿cómo esperar resultados buenos? Y la verdad es que esto ha sido, o sea, así yo cuando me lo dijeron, me dieron la noticia, fue bastante alegría de mi parte porque como estaban tomando en cuenta el esfuerzo que yo realicé y también eso es como motivación para mí porque la verdad es que uno durante todo ese tiempo uno tiene altas y bajas y a veces uno se desmotiva por situaciones y a veces en el área deportiva lesiones y todo eso lo que conlleva desarrollar las actividades. Entonces, cuando me dieron la noticia ya era como wow, entonces me alegré demasiado y también me motiva para seguir luchando positivos, ya sea académicamente como también en el área deportiva. Bueno, mi nombre es William Mena Villalobos, soy estudiante de la Caloria de Gestión de Recreación y Turismo en el campus Arapiquí. Soy oriundo de Pérez Celedón y me tuve que mudar aquí hace ya va a ser cinco años. Me fue muy difícil ya que aquí no contaba con ningún familiar ni nadie que me acompañara y me sentía demasiado solo. En ese entonces me hablaron sobre lo que fue el proyecto de una aventura voluntariado y ahí fue donde yo empecé a ir a la primera jornada que yo fui con ellos fue con lo que fue la limpieza y la creación de lo que fue el sendero de meliponicultura en el SINAP. Me interesé mucho, entonces yo vine y repliqué un proyecto que se había abandonado aquí en el campus Arapiquí que era sobre meliponicultura y poco a poco fui creando lo que hoy en día tenemos aquí en el campus Arapiquí como el proyecto Una Abeja. Gracias a eso a mí se me nombró estudiante asistente del SINAP y por los méritos que yo como estudiante y los esfuerzos que hice durante el 2016 hasta la fecha y estoy muy orgulloso de todo lo que he logrado. De hecho, hace 10 años yo trabajé en construcción de la universidad y yo soñaba con entrar a esa tan prestigiosa universidad y vea, hoy en día lo logré. Entonces la universidad me destaca por el aporte cultural y artístico, por pertenecer también a una familia de la etnia burbuca y terraba de Costa Rica. A mí me interesaba indagar sobre temáticas de identidad cultural. Entonces, ese aporte a partir de mi propuesta visual y artística es la que me está reconociendo la universidad y lo que también he estado participando es en una residencia en la que pude con ayuda de la universidad ir hasta la comunidad PUNA en Panamá para poder crear como lazos y diálogos con otras comunidades, aparte también como la proyección social en Costa Rica. Es muy importante también como tener este tipo de reconocimientos porque abre también como el espacio a poder tocar este tipo de temáticas, ¿verdad? que tiene que ver con lo que es la migración interna de personas de zonas rurales a entornos urbanos, a venir a estudiar y todo lo que eso conlleva. Y pues yo me siento muy agradecida por el reconocimiento y también como la posibilidad de visibilizar otras experiencias que tienen que ver con el tema indígena. Hola, mi nombre es Yulisa, soy estudiante de la Universidad Nacional en la carrera de Comercio y Negocios Internacionales, sede de Región Brunca. Mi reconocimiento o el mérito que la universidad me da es personal social. Esto me ha dado gracias a que he participado en los grupos artísticos, en el baile, en todo lo que la universidad ha hecho, he estado participando. Sin embargo, soy la coordinadora de recreación y también participo como líder en Joven Mejora Tu Estilo. Me gusta involucrarme con las actividades que la universidad hace y también soy estudiante asistente. Y lo que significa para mí este reconocimiento es una gratitud muy fuerte desde la universidad de que ellos ven el esfuerzo que uno hace por llevar una disciplina muy, muy alta, tanto en notas como en deporte. Yo, gracias a Dios, me mantengo activa físicamente, hago triatlón, entonces creo que esa disciplina de todos los días hacer deporte, estudiar, me ha dado como esa gratitud también a la universidad de que ellos ven el esfuerzo que yo he realizado. Entonces estoy muy feliz, me da mucho, mucho sentimiento de felicidad con mi líder, con mi trabajadora social y en realidad con el director y toda la universidad. Estoy muy, muy agradecida. Historias como estas convierten a estos estudiantes en modelo para sus compañeros, profesores y demás personas de la comunidad una. Por esto, la Universidad Nacional les rinde homenaje como estudiantes, definitivamente un ejemplo a seguir para quienes trabajan cada día por construir un mejor país para bien suyo y de la población de Costa Rica. ¡Gracias!